Este es Río Bamba, este es Jez Loba, yo quisiera ir a coger esta poroja, esta chica está bonita, ¿cómo te te llamas? Carina. Carina, yo quisiera coger esta margarina, este es ya Black Window que escoge esta tarrina, porque en el hotel ya te meto a mi vecina, esta está guapa, mira esta belleza, yo quisiera comprarla con la negra maestra, no te pongas tan bonita, yo quisiera comprarlo un día, no te pongas el otro.